Gente antes de que comience el video tengo una noticia para ustedes Recuerden que les habia dicho que iba a comenzar a subir contenido diferente Pues acabo de subir un nuevo video a mi segundo canal que esta super super bueno Estoy casi 100% seguro que les va a gustar muchisimo Asi que te recomiendo que lo veas despues de ver este video o antes como tu quieras Y nada te voy a dejar el link en el comentario fijado y tambien en la descripcion Ahora si comencemos con este video Claro pero recuerda dejar tu like y tambien suscribirte para llegar a la meta de los 3 millones Ahora si comencemos Hola hola muchachos como estan espero que esten bien espero que esten de lo mejor Bienvenidos a una nueva partida en clasificatory baby A ver hermanos les debia un video con la m60 y precisamente esa es la arma que vamos a usar en esta partida A ver si lo encuentro rapido Y a ver ojo Alo baby que rik Vale Oye me dejo like incluso eh A ver pobre tipo eh lo reventamos de una Aunque recuerden que es que siempre se me olvida eh Siempre se me olvidan que pueden revivir y pueden volver por mi por venganza eh Pero bueno hermanos como les decia eh vamos a usar la m60 porque Osea he escuchado mucho de que esta poderosa de que esta Que hay que banearla la arma Que hay que banearla porque es muy de hacker Quiero comprobarlo eh la verdad no la he usado Entonces esa es la meta de este video porque se los debia la verdad Y pues bueno a ver Uy me pensé que es la m60 pero no es su prima eh su prima la corta Uy acá esta eh acá esta la m60 hermanos y la encontramos con un chip Perfecto 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 hermanos Solamente me falta una arma para rushar Porque con la famas obviamente no no Osea la famas no es para nada buena No sirve Uy acá una p90 Perfecto bueno 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 Ya estamos bien la verdad eh La verdad A ver Hay gente por aquí eh Ojo Aguanten 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 que puedo carroñar eh Vale 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 Buenarda Buenisima Bien Primera kill de la partida Bueno Segunda kill de la partida Perfecto 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 Tengo 900 monedas eh Y puedo conseguir mas Eso creo Y con eso comprar los chips De la m60 eh Eh Para ver que tan poderosa es Ah veremos que sucede Bueno vamos a chetarnos Ahora si compramos paredes Compramos los chips Compramos esto tambien Y un botiquin Perfecto Me llevo esto que es gratis Y esto tambien Perfectisimo Tenemos la m60 Nivel 3 hermanos Estamos bien Excelente Y eh Tenemos el tipo del contrato Que esta por aca arriba La verdad le voy a llegar de una Espero que no me dispare Ojo Ay para que tuve que abrir la bocota Vale vale No pega tan fuerte Asi que Mejor no lo subestimo eh Cuidado que si lo subestimo Puedo morir El tipo Uy le llegaron eh Le llegaron Ojo 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 Carroñero me llaman Uno menos WTF loco Que rápido rompo una pared eh A ver a ver a ver Esta arma Esta arma Esta mamadisima Me va gustando Me va gustando mucho eh A ver Bien Vale Esta jodido eh Esta jodidisimo No me lo puedo creer Para el lobby Perfecto eh Cuidado con el otro Que en cualquier momento Llega pa carroñar Y vale El brother se enojo Porque lo mande Para el lobby Pero hermano Mala mia A ver a ver a ver a ver A ver el tipo Sinceramente no se de donde Me esta atacando eh No lo veo La verdad No lo veo nada Y eso me preocupa Y eso me preocupa no verlo Porque el si sabe Donde estoy yo Pero yo no se donde esta el Es que literalmente No lo veo por ninguna parte Maldición A donde fue Saben que Yo mejor Me largo de aqui Porque el pana El pana no lo veo Sinceramente no lo veo hermano Si tengo 2200 monedas Que tengo que gastarlas No se en que La verdad creo que voy a comprar Otro contrato mas Y Ya Porque tengo Tambien MP5 nivel 3 Loco Que tambien esta Poderosisima eh Dios Ahora mismo estoy Modo hacker eh Activado Segurisimo que si Soy una bestia Si señor A ver vamos a comprar esto Una llave tambien Perfecto Bien 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 Me sobraron monedas La verdad Pero es que Ya no podia comprar nada mas Osea si podia Pero ya no era necesario Comprar nada mas Perfecto No tengo pa No Corre Ojo 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 Vale vale Tuve suerte eh No me lo podia creer No tengo pared loco En ningun momento Me di cuenta de eso La verdad En mi mente Yo si tenia pared Pero no tengo eh Ojo que me llega Lo escucho eh Ojo Al lobby Para el lobby Dios Lo deleteamos Bien bacano eh Perfecto Perfecto Me llevo todo lo que el tenia Hermanos Loco Casi pierdo la partida eh Porque no tenia pared Y no me habia dado cuenta Eso es un peligro Muy 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 peligroso Acabo de decir un peligro Muy peligroso Ojo Vale 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 Ahí esta Buena Esta jodido Mandamos una Mandamos dos Mandamos otra Y esperamos A que se muera Claro que si Claro que si Hermanos Perfecto eh Perfecto Sexta kill De la partida Loco La M60 De verdad Hay que banearla eh La M60 Cuando te agachas Loco Es muy rapida Y hace mucho daño Y rompe la pared Muy rapido Sinceramente Hay que banearla Escucho gente Por aca Vale 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 Solamente tengo una pared eh Solamente tengo una pared Y ya no tengo pared Ya no tengo pared Bueno a ver Como hacemos esto No puedo perder ahora No Ni merga No puedo perder ahora eh A ver Aquí viene eh Aquí viene eso es Que se confíe Confíate brother Esta en zona todavía eh No Palobi Buena 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 Eso es Eso es Tuve suerte la verdad De no se como No me mato con la granada Escucho una moto Escucho un carro eh O una moto No se Una moto Cuidado Y se marcho Eso es Que se vaya la verdad eh No necesito ahora mismo No estoy en condiciones Osea si estoy Pero no estoy Ojo Buena 34 Quita eh 34 Que locura es esto eh Que locura es esto hermanos 8 kills ya 34 Quita el M60 Sin duda alguna Es de hacker Hay que bañarla Sin duda alguna hermanos Sin duda alguna Usenla mientras puedan eh Porque seguramente la nerfean Si o si Porque esta muy chetada la verdad La verdad Las cosas como son Hay uno ahí A ver Y se marcho de nuevo Ese es el tipo de la moto eh Dios Ese tipo algo me dice Que va a joder la partida completa eh Pero no se preocupen Yo prometo Encargarme de el Cuando me lo vuelva a encontrar Y le vamos a meter 500 tiros Y ahí solucionamos esto Uy escuché que el de la moto Como que dejó la moto eh De verdad eh Ojo Al lobby rey A ver Este era el de la moto No creo que si Creo que si Era el de la moto La verdad Uy tenía de todo eh Tenía de todo un poco Hermano Ojo Buena 35 loco 35 de daño eh Al pecho loco Al pecho Uy 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 Le me 60 loco Sin duda alguna eh Usenla hermanos Sin duda alguna Usenla mientras puedan Porque seguramente Que la Que la nerfean A ver Oh arma Ya siento que te quiero Tenía un chaleco Por 4 Y le quitaba De 35 al pecho eh Con chaleco al 4 eh Cuidado eh Cuidado Ojo Buena No 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 me lo puedo creer Esto es una locura eh Esto es una locura eh Esto es una completa Locura Esta arma Esta arma loco Esta bendita Por los dioses Gracias Espíritus del cielo Bueno Pues Solamente Quedamos Dos con vida En la partida La verdad La partida Siento que se acabó Muy rápido De hecho La zona Esta muy amplia Para solamente Quedar dos Y el que queda No lo veo Por ninguna parte La verdad Por ende Me voy a quedar Aquí esperando Tranquilamente Estoy bien La verdad Estoy bien Tengo armas Poderosísimas Tengo buena cantidad De paredes Tengo chaleco Por 3 No Por 4 Casco Por 3 Estoy bien Simplemente Me toca esperar Y aparte Tengo zona Así que Genial Ojo Creo que Creo que he visto Un tito gatito Efectivamente Vale Vale Ya lo vi Efectivamente Ya lo he visto Pero cuidado Cuidado Que tiene mucha altura Sobre mi Ojo Veanlo rápido Veanlo Ay Que paso Palobi A ver El brother El mismo Se tiró una granada De la que rompe Paredes Ay pero que idiota Bro Que te paso No me lo puedo creer Estas partidas Se han dado muy rápido Así que Vamos a jugar otra pues Me dieron 42 puntos Nada mal Nada mal Niño Bueno pues ya estamos Acá en la siguiente Partida Y ojito Que escucho pasos Por aquí Y parece que hay varios Parece que hay más de uno Así que perfecto Una XM8 Muy bien Otra visón Perfecto Deje la XM8 Que está Bien Bueno gente Pues podemos Defendernos ya Ojo Disparan eh Están abajo Verdad A ver A ver A ver Creo que están abajo En efecto Al lobby Príncipe Mío Diz que Príncipe Mío What the fuck A mi se me hace Que eres Marica Hay que buscar La M60 Para Seguir Reventando Con ella En la partida anterior Vieron lo que Estoy capaz de hacer Esco que viene uno cayendo A ver Está complicado matarlo Pero Vamos Está imposible Si lo mato Dejan su like Vamos Buena Ahí está No me esperaba eso Pero me esperaba No esperar nada Así que no cuenta Para el lobby Dejen su like Lo prometieron Hijos del libro A ver si viene otro De casualidad Hay otro que viene cayendo Y Bueno Esperen 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 Que me disparan Ya vi de donde A ver Vamos brother Vamos Brother Brother Sabe donde dice peligro Sabe que el paso Del bot De hermanos No falla ¿Tú tienes idea De lo peligrosa Que puede llegar A ser esa técnica? A ver Están disparando por aquí Vamos a ver Que es lo que pasa Ojo 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 Que puedo carroñar Hay una pared Vale Vamos a llegar Para ver Que es lo que pasa Ojo Palobipríncipe Bien Perfecto Bueno 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 Me siento Me siento ratita Porque tengo 3 kills Y dos de ellas Son carroñadas Pero en fin Así es la vida hermanos Es injusta para algunos Pero bueno Ya tengo la M60 Perfecto La tengo con un chip También tengo la MP5 Muy bien Muy bien Ojo 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 Esperen Esperen Que hay uno por aquí A ver A ver Escucho un lanzapapas Pero no creo que sea a mi Que me disparan La verdad A ver Ojo Buena Buena Y Se Murió Vámonos Tengo 3400 monedas Es momento de comprar Los chips Claro que si A ver Ponemos esto acá Perfecto Primero que todo Paredes Muy importante Ahora si compramos los chips Excelente Vamos a comprar esto Y esto también Botiquines Uy esperen Dejo esto Y compro más botiquines Estos botiquines La verdad Son más importantes Actualmente Que los normales Para que lo sepan Y bueno A ver Hay varios por aquí La verdad Pero yo creo que Primero voy por el tipo De mi contrato Está en la casa A ver Cuidado Vale Vamos a aplicar La bazooka A ver si funciona Vale Si funcionó Pero Pero malgasté Una Ay no Si tuviera la otra Estuviera muerto El pana Porque malgasté Una munición Pero bueno En fin Ni modo A ver El compa Está Justamente A ver Yo creo que con una granada Lo mando al lobby Vamos a ver La cargamos bien Para que no tenga chance De salvarse Y se salvó Bueno No importa Veamos El tipo Está Justamente aquí No lo veo La verdad No lo veo No, no, no Espera, espera, espera Que tiene un M10 Míralo Vale, vale, vale Cuidado Al lobby Perfecto Perfecto Tenía un M10 14 el tipo Nos quedamos por acá Tranquilitos Ojo Al lobby Rey Perfecto Dios mío Me tiene Me tiene Totalmente enamorado La M60 Es muy rápida Y hace mucho daño Las balas No se dispersan Casi nada Es como un láser Muy precisa Me encanta Me encanta Es la mejor La verdad Pero bueno A ver Por acá se están matando Ahí hay una pared Ojo que está el tipo Ojo que le robo el loot Vamos Cuidado Buena Me da como salta Ojo Pan lobby Uy no El pan estaba saltando Para que yo no le pegara En los pies Pobrecito Me dio hasta pena La bra Ojo Modo hacker Modo hacker Activado Tengo 10 espectadores Dios mío Me van a reportar La verdad Es hacker Es hacker Tío A ver A ver Hay uno aquí arriba Hay uno aquí arriba Que Uy Puso una pared Cuidado Cuidado Hermanos Creo que esta granada Es buena Atentos Puso pared Que bien Que bien Que bien Que bien Parece que me Que me vio Queriendo tirar la granada Y puso la pared Muy bien de su parte Ojo Escucho Escucho plomazos por aquí A ver A ver A ver A ver No se que sucede Exactamente La verdad Ah Ya se que pasa Es que hay uno aquí En esta casa También Ok Y el de la casa Donde estoy ahora Le estaba disparando El de la casa Donde estaba Antes Ya entendí todo Ya entendí todo Esperen Ojo What A ver A ver Buena Se me escapó Loco Se me escapó Pero Pero que Pero que Ese tipo estaba Ese tipo estaba Detrás de mi Estaba detrás de mi Literalmente No me hizo nada Bro Pero por qué Pero por qué Fuiste tan bueno Conmigo Pero bueno No me quejo No me quejo A ver Hay uno ahí Uno Dos Al lobby Perfecto Al lobby también Bueno 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 Si gano esto Hermanos Es más Saben que Dejen su like Ya mismo Porque la partida Se lo merece Neta Neta A ver El compa Pues está En la casa Está en la casa Ojo Está arriba Vale 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 Espera Espera Que complica Las cosas Espera Que las cosas Se pueden complicar Bastante La meta Es no confiarse Porque si no F en el chat Gente F en el chat Creo que De aquí le puedo dar Ojo No Vale Vale Casi muero Casi muero Espera Espera Me encierro Me encierro Y me curo A ver Casi muero Por querer matarlo De ultimo Con la M60 Creo que se cancela Eso Creo que se cancela Mi ultima Quiere hacerla Con la M60 Pero Cuidado Vale Vale ¿Por qué pone Tantas paredes? ¿Pero qué le pasa A este tipo? ¿Le sobran las paredes O qué? No me lo puedo creer Me acaba de romper La cabeza Con la M1014 Y se burlo Bro La verdad La verdad Me puso un poco nervioso Y tuviste suerte hermano Porque si no Si no te parto tu madre Pero bueno gente Espero que les haya gustado mucho El video Dejen su like Nos vemos en un próximo video Se me cuida mucho Chau chau